Hola amigos de Diario Extra, soy Daniela Moina y les traigo las noticias más importantes del día. La fotografía de un estudiante de un colegio de Guayaquil mostrando un arma de fuego y grabándose con un celular se ha viralizado en redes sociales. Ante esta alerta, la Subsecretaría de Educación realiza las verificaciones para dar con el portador del arma y saber si es real o de juguete. Y sobre todo, cuál era la intención del estudiante al grabarse. Además, el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 45 años fue hallado la mañana de este miércoles 21 de junio en el lecho del río Tomebamba en Cuenca. Se trataría de un extranjero en situación de calle, aparentemente el cuerpo no presentaba signos de violencia. En otros temas, en Quito una joven se quedó dormida en un bus de Lecovía y no se despertó, sino hasta el parqueadero. La chica publicó la anécdota en TikTok y se hizo viral. Los funcionarios la sacaron unos minutos después. Y en los deportes, el entrenador español Félix Sánchez suma su tercera victoria con la tricolor y solo tiene una derrota en los cuatro encuentros amistosos que lo dejan listo para el debut en las eliminatorias del Mundial 2026. Recuerda, puede ampliar estas letras noticias en Extra.es.